Que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Sabes que por tu nombre, sabes que por tu muerte Sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero ¿Qué traigo esta cumbia morena? ¿Qué traigo esta cumbia morena? ¿Para qué bailes conmigo? ¿Para qué bailes conmigo? Sabiéndote junto a mí Tú sabes que por ti sufro, tú sabes que por ti muero Tú sabes que yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Tú sabes que por ti sufro, tú sabes que por ti muero Tú sabes que yo te quiero, yo te quiero ¿Qué trago esta cumbia morena? ¿Qué trago esta cumbia morena? ¿Para qué bailes conmigo? ¿Para qué bailes conmigo? Sabiendo que es un domingo ¿Qué trago esta cumbia morena? Sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Ahí está esa melodía, ahí quedó esa melodía Si sabes que yo te quiero ¿O cómo se llama? Ya se cansaron Oye, ¿a dónde van, hombre?